Ustedes saben que Vivirante y MCC tenían guerras, ¿sí o no? Unida, esta noche va a ser la histórica de Arecibo King Mendo, sube Hey yo, abran los canales para el total desastre Y quizás un sastre pueda crucer tus ceritas Secuencias seguidas de mi mente Y a la gente, abran paso Vivirante en el live Dice El que tenga su cura, justo cuarenta Y cuantas de puñetas y le agarran la copeta Porque te cubren con metal y el que cuando explotan Y marchas otra, te callan la bofota de agregaos Me he sentado, me he asomado Te miraste a mi altura cuando me he sentado agraos Yo soy de tu arrasco y te estoy ganando brazos Compa tu cura, no andas con inmigrantos Rato Cárgate y encuérdela, darte la Despacito que estoy Y el dinero está dispuesto Y el dinero está dispuesto Y el dinero está dispuesto Acepta que estoy Y el dinero está dispuesto Pero pelo que lo que está aquí tuvo un fracasso Chaco Llama ruches Mil gítidas Cuándo Y el dinero está dispuesto Aquí te voy a enseñar Que Dino era la jordienda También rediremos Cuántos eran de la idonecia aquí Yo voy a corregir a Dios No Dino Y de Baby Nasty Gringo Así que nos vamos a dar las bofetas, ¿sabes? Eso es un mal Sí Vengo de un sitio lejos para demostrarse Junto con player Yo tengo una punto cuarenta Que para vos tengo una punto cuarenta Que para vos tengo una punto cuarenta Que para vos tengo una cabeza sin cenar Con el presentado Busco a Polacir, la impiedad de esta en el club Uno, dos, tres Llegamos a la... ¡No! Y de Baby Nasty Gringo Mi nena, mi nena, mi nena Y por ti muero Me despede Eres primera, primera, mi nena ¡Gracias!